¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues un jueves más, una llamada de emergencia más. Ayer como les comentaba tuve mi tratamiento de paracentesis, mi procedimiento de paracentesis. Me extrajeron alrededor de 5 litros y un cuarto del área abdominal, lo cual me hizo sentir mucho, mucho mejor. Comí mucho el día de ayer, tomé mucho también el día de ayer, muchos líquidos y he estado bien, me he sentido muy bien. Desafortunadamente estábamos esperando precisamente los resultados de parte del líquido. Este lo mandan a estudiar, ¿no? Del que me extraen. Entonces lo mandan a estudiar y pues ahí sale o no. Si tienes ahí infección o algún tipo de cosita extraña. Pues bueno, hoy por la mañana muy temprano recibo la llamada que tengo que irme de emergencia a ver al especialista de enfermedades infecciosas. Porque específicamente no saben qué es lo que está pasando conmigo y pues vamos a tener que iniciar. Parece todo, parece indicar un tratamiento más agresivo. Hoy, extrañamente, me desperté muy bien como a las 5 y algo de la mañana para despedir a mis mujeres. Después me volví a acostar y como a las 8 y media, algo así, 8, 8 y media en la mañana estaba dormido y me empezó un dolor de estómago muy fuerte. Pero, pues dije, es dolor de estómago, no me preocupa mucho, ¿no? Pero, pero parece, bueno, me levanto después de eso ya como a las... Ah, no, pues fue precisamente después de que me llamaran. Y tengo un poco de diarrea. Diarrea con un tono medio oscuro. Lo cual para mí es indicativo de alguna infección. Porque que yo recuerde ayer no comí nada que tuviera esos colores ni que pudiera haberme hecho daño así. Entonces, pues, aparte de eso, me siento un poco mareado. Hoy sí. Y este... Y muy falto de energía. Fue chistoso, pero a las 5 me levanto, me levanto bien. Y como a las 8 empiezo a sentirme mal, no sé por qué. Pero ayer tuve un día muy bueno todavía. En general me siento bien también el día de hoy, si no fuera por esas 2, 3 cositas que les comento, ¿no? La diarrea, la cuestión de estar un poco mareado. Y también, este, de sentirme, pues, como más agotado de lo normal. Entonces, pues, ahorita voy en camino ya para, para ver al doctor. Les dije yo si podía esperarme para el lunes. Y desafortunadamente me dijeron que no. Que este, que este médico tiene mucho... No lo conozco, es la primera vez que voy a verlo. Entonces, este, no sé exactamente quién sea. Pero me dijeron que tiene mucho trabajo. Y que, pues, había un espacio abierto. Y que teníamos que hacerlo ahora. Asumo yo que porque ya van a empezar el tratamiento este que habíamos comentado. Y pues, pues vamos a ver qué tal. Como les digo, esto... Esto es como la mafia. La mafia de los trasplantes, ¿no? Este, una vez que entras ya no puedes salir. Y te siguen jalando más hacia adentro. Cuando ya piensas que estás libre, este, pues... Pues resulta que no. Y me da risa al final de cuentas, ¿no? Porque, pues, puedes tener toda tu situación de vida planeada. Y, este... Y estar positivo. Sentirte bien en general. Pero, pues, desafortunadamente con este tipo de situaciones como la que vivo. Pues, no tienes nada garantizado, ¿no? En específico, mi problema es, como ya les he comentado en otras ocasiones, que no tengo defensas como tal. Mis medicamentos antirrechazo para no rechazar el órgano ya trasplantado, que es el corazón. Pues, me bajan las defensas a fuerza, ¿no? Para poder de esa forma evitar que mi cuerpo ataque al órgano que no reconoce. Entonces, pues, esa es la razón por la cual soy muy propenso a cualquier tipo de infección. Bueno, como les digo, el gran problema con todo esto es que mientras yo tenga esta infección latente, pues, estoy hasta cierto punto fuera de la lista, ¿no? O fuera de la posibilidad de ser trasplantado, al menos en este proceso. En lo que se acaba todo esto, ¿no? Y desafortunadamente, pues, ya llevamos, pues, ya casi las cuatro semanas batallando con esto, ¿no? Por una razón o por otra y, este, y no se ha podido abatir por completo. Entonces, pues, si hay necesidad de hacer esto, pues, lo haremos. Espero que esto resuelva el problema. Porque ya de fuera ya no sé qué hay que hacer. Ya tendrían que ser, este, hospitalizaciones más largas. Aunque no descarto la posibilidad de que esta vez también me internen. Esa es la razón por la cual vengo solo ahora. Este, decidimos mi esposa y yo pedirle de favor a mi suegra que recogiera a la niña. Porque, pues, no tiene caso, ¿no? Si me la traigo y me interna, pues, pobrecita, va a estar conmigo todo el día. Y, pues, no tendré oportunidad de alimentarla y todo eso, ¿no? La, la corrida de esta semana de su entrenamiento, pues, quedó cancelada desafortunadamente. Pero, pues, así es esto, ¿no? Así es esto. Si quieres hacer reír a Dios, haz planes. Ese siempre ha sido mi, mi máxima en la vida. Y así es, ¿no? Al final de cuentas. Yo sigo con buena actitud. No me voy a dar por vencido en todo esto. Me rehúso a sentir lástima por mí mismo. Y, este, y seguimos entrándole. Así que, pues, a ver, a ver cómo me va ahorita. Los mantengo informados. Vemos, como siempre, a ver qué tanto puedo grabar ahí adentro. Y ya les platicaré lo que sucedió. Y si me internan o inician el tratamiento. Creo que si es así, la cuestión de la infección, definitivamente hoy iniciaríamos el tratamiento. No, no creo que quieran esperar más. Entonces, pues, pues, a ver, a ver cómo me va. Y yo los mantengo informados. Nos vemos en un ratito. Pues, ya estoy aquí en el centro médico. Decidí venirme un poquito antes para ver si me pueden recibir antes. Porque el tráfico de regreso a la hora que me citaron va a estar insoportable, por un lado. Por otro lado, si me mandan a otro centro médico para hacer la cuestión del tratamiento. Pues, si es que iniciamos hoy, pues, también, ¿no? Evitar el tráfico. Y la otra posibilidad es que me manden directamente al hospital. Entonces, el hospital queda muy lejos de aquí. Entonces, vamos a ver. Ahorita me hablaron. Me dijeron que sí, que posiblemente puedo irme antes de que llegue la persona de las 2 de la tarde. Y cuál es la primera vez que vengo aquí. No sé para dónde voy. Acceso a la construcción B a través de la construcción A. Oh, espera, no. No, yo voy para acá. La construcción A es la construcción central. Ok, vamos para acá. Parece. ¿O no? Bueno, déjenme encontrar el camino. Ahorita les platico. Pues, ya estoy aquí en la sala de espera. Está completamente solo. Déjenme les muestro. Es la primera vez que vengo. Este centro médico está en construcción, la mayor parte. Y una de las personas que me recibió cometió el error de mandarme a otro edificio. Así que me tocó caminar bastante. Pero parece que va a ser rápido aquí. Y ojalá me puedan recibir antes de la hora acordada. Ansioso, ansioso con ganas ya de saber qué va a suceder. Y qué sigue en todo este tratamiento. A ver. A ver qué me depare el destino el día de hoy. Los mantengo informados. Y ahorita nos vemos allá adentro, espero yo. Pues, ya terminé. No se va a escuchar nada aquí con el aire. A ver, déjenme si lo puedo mejorar. Ya terminé aquí la consulta. Creo que me fue bien. Porque no me morí. Y pues, desafortunadamente ahorita tengo que regresar al hospital. Trató el doctor de mandarme nada más al centro de infusiones como la vez pasada. Porque ya ahora sí pues me van a tener que poner la famosa línea esta intravenosa. Que se mantiene ahí. Entonces, desafortunadamente no hubo espacio en ninguno de los dos hospitales aquí cerca que me podrían aceptar. Uno está como a 40 minutos. El otro está como a hora y media esta hora con el tráfico. Entonces, tengo que irme a emergencias. Me voy a emergencias para que me pongan por lo menos el primer tratamiento de hoy. Y creo que mañana, desafortunadamente, tendré que regresar temprano. Para que me pongan ya la línea que se va a quedar ahí ya en la vena por los próximos alrededor de siete días. Pues, como les decía, el problema es que ahora sí tengo algo de síntomas. Y me parece que eso es lo que está afectando ahorita. Entonces, pues, me voy al hospital a emergencias. Hay la posibilidad de que me internen también el día de hoy. Pero, pues, ya les platicaré más a fondo. A ver qué va sucediendo ahorita en el proceso. Porque ni yo mismo sé en realidad qué va a pasar. Ya casi va a ser hora de comida. Y no sé si deba de comprar algo. Por lo menos de fruta. Porque de aquí a que me reciban allá, pues, me voy a morir de hambre. Entonces, pues, bueno, los veo en un ratito. Ya que estemos allá en el hospital, en el centro médico, donde suponen que me van a recibir. Y, este... Y, pues, ya veré. A ver qué sucede. Ya ando un poco cansado ahorita. Pues, bueno, nos vemos en un rato, entonces. Pues, ya estoy llegando aquí al centro médico una vez más. Voy a entrar aquí por el área de emergencias. Y ya veremos a ver cuánto tiempo tardan en recibirme. Estoy esperando aquí. Ya me hicieron el check-in. Y, este... Y, pues, esperar. Aquí normalmente son horas de espera. Así que esperemos que la información que mandó el doctor me haga esperar un poquito menos. Ya ando muy cansado. La presión la traigo un poco baja. Pero, pues, este... Creo que va a tener que ver mucho con la cuestión de la infección. Así que ahorita los mantengo informados. Pues, ya estoy de regreso aquí adentro. En emergencias. Ya me pusieron mi uniforme. Ya me siento bastante cansado. Ya el mareo me está llegando. Como pueden ver, ya en mis ojos ya estoy cansado. Este... Ya este lado no oigo mucho. Traigo la presión muy baja. Lo pueden escuchar en mi voz. Y ahorita ya me canso bastante. Creo que... Creo que ahora sí la infección está fuerte. Este... Esperemos que no me tengan que quedar. Yo tenía la idea de que me mandaran hoy mismo a la casa. Pero, pues, ya veremos a ver qué sucede. Acabo de entrar, básicamente, ahorita aquí a emergencias. Falta que me vea la enfermera que me recibe. Después viene el doctor encargado de aquí de emergencias. Luego mandan mi información a ver qué es lo que necesito. Y ya de ahí en adelante le damos. Bueno. Pues, los mantengo informados y a ver qué sucede en los próximos minutos. Pues, parece que no van a hacer mucho aquí. Solamente me van a poner el medicamento intravenoso. Intravenoso. Me acomodo el cabello. Este... Me van a poner el medicamento hoy. Pero no me van a dejar la línea intravenosa. Sino hasta mañana. Entonces, tengo que regresar mañana a uno de los centros de infusión. Ya sea de este hospital o del otro. Que no me acuerdo cuál me dijeron que era. Pero ninguno cerca de mi casa. Para mí mala suerte. Este... Entonces, vuelvo mañana. Y parece que ya me instalan ahí la línea esta. Que se queda conmigo. Pues, por lo menos seis días más. La buena noticia es que... Bueno, en la mañana se había hablado de que nada más vieron a dar mitad de la dosis. Porque, pues, no querían dañar más mis riñones. Bueno, pues, ahorita me está diciendo, doctor, que ya los resultados no salieron tan mal de los riñones. Digo, tan mal. Tengo treinta y cuatro por ciento en función renal. Así que ya se imaginarán. Entonces, este... Bueno, el punto es que ya no voy a tener que deshacer nada más la mitad de la dosis que normalmente se recomienda para mi problema. Voy a poder hacer completa sin preocuparme. Entonces, este... Pues, hoy iniciamos ya con esa dosis completa. Espero ya empezar a sentirme mejor. Y, este... Y mañana regreso a uno de los centros de infusión que todavía no me dicen. Para instalar la línea esa. Ya, pues, los mantendré informados en lo que suceda aquí. Y ya nos... Todo puede significar que nos vamos hoy en la noche. Pues, aquí, como pueden ver, ya empezó la diversión. Yo no sé por qué les gustan tanto las de ese lado ahí. Ayer me picaron en el otro lado. Y ya sé. Y duelen mucho esas. Y luego me ven... Las... Las venas buenas. Y siempre usan unas, este... Unas agujas muy gruesas. Pero, pues, en fin. Todo sea por seguir vivo, al final de cuentas. Pues, este... Ahorita ya van a empezar con el... El corteo del medicamento. Lo que se me va a preguntar es cuánto tiempo. En cuánto tiempo lo van a hacer. Pero son las seis y media ya ahorita. Así que... Creo que me voy tarde ahora. Pues, bueno. Los mantengo informados. Y sigo aquí con esto. Sin darme por vencido. Y con muchas ganas de seguir vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!